...de unos 10 centímetros alrededor de nuestro cuerpo, ya sabéis, y ahí cada emoción, por ejemplo, yo ahora, pues ¿qué me pasa? Que me siento un poco encogida, ¿por qué? Porque la fuerza de Blanca, pues todo lo que ha transmitido para mí, pues me ha movido mucho, me ha movido el corazón y siento mi campo clac, clac, ¿no? ¿Qué hace un estuópata? Pues te hace clac, clac, clac y te alinea. ¿Qué hace un médico chino? Pues nos ponemos unas agujas en varios puntos y desbloqueamos. ¿Para qué? Para que siga fluyendo la energía, porque ya sabéis que si la energía se corta, se estanca. ¿Y si se estanca, qué pasa? Pues cambia el pH y empiezan a aparecer microorganismos también ahí. Y eso es una realidad, pero claro, la energía, esto es un campo de energía que está recibiendo. Ahora mi campo, por ejemplo, está interactuando con el vuestro, ¿no? Y estamos clac, clac, calibrándonos. Estamos bien, nos encontramos bien, ¿no? O sea, al lado del que estamos, clac, 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 la luz, los árboles, ¿no? Estamos todo el rato vivos. Por eso que yo no, me cuesta mucho creer en los diagnósticos crónicos, ¿no? Porque estamos vivos y hay muchas posibilidades, ¿no? Y la sangre me lo ha hecho ver. Sobre todo la persistencia de aquellas personas que tienen fe en ellos mismos y en su cuerpo físico y en su forma de sanación. Para mí, como os digo, el ayuno, no sé, muchos de aquí habéis hecho ayuno. ¿Cuántos habéis hecho ayuno? Que veo ahí dedillos, ahí, muy bien, muy bien. ¿De cuántos días? ¿Todos? ¿Tú sigues en ayuno? Ah, intermitente, está bien, está bien. Intermitente. ¿Hay alguien que ha hecho 10 días ahí? Muy bien. ¿Tú también 10, 10? Muy bien, muy bien, muy bien, 10 días. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis que el ayuno para mí es la herramienta del futuro, ¿no? Cuando caiga todo este sistema por necesidad del guión, porque parece que la evolución nos lleva a eso, vamos a tener que espabilarnos y buscar herramientas tales como el ayuno, ¿no? El ayuno es algo que evidentemente es sana. El ayuno, cuando entras en modo ayuno, yo le llamo modo ayuno porque sabemos todos que genéticamente contenemos esa información. Y esa información es la que nos va a programar una serie de acciones en el cuerpo que han sido aprendidas durante millones de años. Ya sabemos que los genes no lo son todos, por lo menos para mí me gusta más hablar de la epigenética, de aquello que se desarrolla en el cuerpo dependiendo de lo que haya a tu alrededor, ¿no? Por eso somos responsables de la salud de todos. Incluso yo misma aquí, depende de lo que yo emita, desde mi longitud de onda o desde mi palabra, que tiene mucha fuerza, puede impactaros de una manera positiva o negativa, que no es bueno ni es malo. Al final es una experiencia, ¿eh? Son electrones o protones, al final todo es energía. Cualquier microorganismo o cualquier ser en este universo se mueve por el máximo de energía en el mínimo de espacio, desde una célula a un sistema, a un órgano y ahí, pues imaginaos, a sociedades y países y, en fin, universos. Entonces, todo es energía. O sea, eso es lo que yo cuando veo las células, ¿no? Que dices, guau, el universo, o sea, es brutal. Yo todavía me emociono y he visto miles, miles de personas y digo, guau, guau, es alucinante. Ver que todos, en el fondo, somos iguales. Que tenemos más o menos alteraciones, pero la esencia es exactamente la misma. Es como cuando le miro hasta un perro, cuando le miro la sangre a un perro, es que, fíjate, la gente dice, pero ¿qué ves en la sangre del perro? Y yo, pues, ya ves, pues, glóbulos rojos, glóbulos blancos, veo fibrina o no fibrina, veo oxigenación, hipoxia, o sea, es increíble. Bueno, en el perro te veo hasta a ti. ¿Por qué? Porque el campo impacta en su propio campo y hay información. En el campo hay información muy interesante. Lo vemos en forma de proyecciones. Yo antes, pues, cuando estuve aquí hace unos años con Josep, yo me acuerdo que, bueno, os hablaba de chapapote. Es que se ve mucho chapapote en sangre, ¿no? Y el chapapote, que yo decía, es que es raro, porque este chapapote se ve en forma de riñón. Este chapapote se ve en forma de hígado. ¡Qué extraño! De vértebras, pero si es una vértebra perfecta. Tiene sus apófisis, tiene sus epífisis. ¡Qué fuerte! O sea, es increíble. O sea, esto, esto, pero ¿aquí qué está pasando? Entonces le dije, oye, jefe, un verano, necesito implementar algo más en mi técnica porque me aburro. Yo soy una persona que me gusta, es muy evolutiva, quiere decir que de culo inquieto y realmente hiperactiva. Entonces me vino alguien de Estados Unidos, me dijo, oye, esto que estás viendo es esto, esto y esto. Es un hígado, es un riñón, es una vértebra. Pero claro, yo supongo que por mi diseño humano tengo la capacidad en un momento de conectar con la trascienda del individuo, es decir, con el inconsciente. Y empecé a ver muchas más cosas. Cuando yo abrí los ojos a esa posibilidad, porque cuando tú abres tu mente, se van abriendo las posibilidades. Y te vas ya directamente a los agujeros de gusano, que vamos a ir todos en ya. O sea, que preparaos porque vamos a despegar en muy breve. Eso se está llevando a cabo y se va a llevar. Entonces, y para eso tienes que jamás te limites tu mente. Abre tu mente. Si juzgamos, volvemos a ser pequeños. Tenemos que abrir mucho la mente para siempre estar en esa expansión igual que el cosmos que conocemos y al que pertenecemos. Pues cuando empecé a ver ahí formas increíbles. O sea, yo podía ver hasta una persona, yo decía, bueno, esto que o me estoy volviendo loca o esto que es. Hasta, aludiendo un poco, hasta formas fálicas, por ejemplo. Digo, oye, o me estoy volviendo loca o qué estás viendo ahí. Y me decía la persona, pues, oye, yo estoy viendo, pues yo creo que son penes. Me dijo una chica. Entonces le miré, le digo, ¿qué problema tienes con el sexo? Y me dijo, se puso a llorar a lo loco, como muchas personas que han sido violadas. Y me dijo, es que es la primera vez en mi vida que comparto con alguien, ni mi madre, ni mi padre, y que me haya dicho que me han violado. Y me violaron. Me violó mi padre en repetidas ocasiones, ¿no? Y estaba inscrito, o sea, está en tu campo, está en vuestro campo, todo está en el campo. Es impresionante. Y tú dirás, ¿cómo puedes ver eso ahí, no? Bueno, porque la sangre, la sangre, claro, ya sabéis, por Masaru Emoto, el gran Masaru Emoto, y mi querido médico, ya lo diré, el de Valencia, el de la nositerapia, que me he quedado ahí en blanco, Escudero, Ángel Escudero, maravilloso, para mí un genio, un genio donde los haya, pues ves que evidentemente que la resonancia, toda frecuencia, si le das un puñado de electrones, puede generar una materia condensando, ¿no? Condensando. Y que eso puede estar reflejado en el agua, en el suero de la sangre. Y ahí ves el origen de la enfermedad. Ahí te está diciendo, vete a por ese órgano, porque tienes que priorizarlo. Incluso la gente se queda así como, ay, pues si yo no tengo ningún problema de estos. Digo, ya, pero tu cuerpo me está diciendo, prioriza, y empieza ahí. Entonces se pueden ver las personas emocionalmente cosas increíbles. Depende de cómo está tu mente de abierta, porque tu mente puede estar muy abierta, y si estás abierto vas a ver las estrellas, vas a ver las galaxias, vas a ver, hasta si me atrevo a decir, ya aquí, da igual, va por ustedes, vas a ver incluso las puertas, portales, pero portales, donde vuestro cuerpo mental, vamos a decirlo así, puede salir y sale constantemente, porque ya sabemos que somos multidimensionales, estamos aquí, pero no estamos aquí. Y es fascinante, fascinante, porque yo soy como buena tauro, necesito ver para creer. Entonces cuando empiezas a ver eso, cuando empiezas a ver que incluso he llegado a ver gente, digo, pero ¿qué es esto? Esto sí que ya no le puedo dar nombre, porque vaya dibujo abstracto que hay ahí. Y de pronto esta persona me dice, Lidia, es que esto es muy fuerte, se va a su casa y me muestra que el dibujo abstracto que estaba en su sangre, que supongo que lo hizo de niño en un estado extraordinario, estaba en su sangre proyectado, pero idéntico, hola, o sea, maravilloso, es que somos seres cuánticos increíbles y os estoy hablando de física y de química. O sea, no es que, ahí, o sea, ver para creer, experimentar para ver y para ver quiénes somos. Somos evidentemente ese campo, ese campo de información. Yo mi teoría, y ya me voy con los ayunos porque es que ahí me subo, supongo que es lo que necesitáis escuchar. Mi teoría para mí es que cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, ahí hay una masa orgánica con unas bases que están, evidentemente las contiene el ADN, se va a expresar aquello que el campo de información traiga. Cuando el campo de información entra por la fusión, es decir, nuestro alma, en pocas palabras, que es la que trae la información, eso va a traer la información. Y entonces va a hacer con sus vibraciones de esa información, las frecuencias van a expresar los genes determinados, gracias. Los genes que van a determinar. Por eso ahí, es muy interesante, el otro día me viene un paciente y me dice, oye Lidia, que mi hija futuro va a nacer con un problema muy grave y genético. Y yo, ¿y? ¿Cómo? Pero es que me han dicho, ¿cómo? Un momento, oye, a lo mejor se expresa, a lo mejor no se expresa. ¿Cómo? Porque va a ser algo de hepático tal. Vamos a trabajar el hígado, vamos a llevar a ese niño ahí a esos árboles y te va a ir a trabajar a ti. Porque ese es el pez y tú también estás dentro de esa pecera. Y tenemos que tratarlo a todos, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, como decía alguien, milagros más grandes haces tú, pero con tu conciencia. Y tenemos muchas herramientas para llevarlo a cabo, muchas para transformar cualquier tipo de desajuste en el cuerpo físico. Para eso estamos siendo preparados, algunos de nosotros, para liberar la mente. Si liberamos la mente, si esas mentes enfermas, que evidentemente están intoxicadas de información con otro tipo de frecuencias que están haciendo expresar otra información al otro polo, por no decir ni bueno ni malo, ni bien ni malo, esto puede transformarse. Por eso incluso cuando trabajamos, yo cuando empecé a trabajar la microbiota, fue increíble porque la trabajé con gente esquizofrénica, con bipolares, con gente mal, que realmente respondía a una realidad mental muy fuerte. Y eso, cuando tú trabajas a ese nivel, de pronto eso se transforma. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo otro tipo de frecuencias. Bueno, pues todo esto, para situaros un contexto, que es la microscopía, que a mí me fascina, y imparto clases en muchos lugares del mundo porque me encanta y soy una apasionada, y además me parece algo que cualquier terapeuta podría aprender para decirle, mira, lo que te he hecho, ¿has visto? Porque es increíble. Bueno, entonces imaginaos el ayuno. El ayuno está de moda. Bueno, yo digo que el ayuno, yo de lunes a viernes como una vez al día, ¿no? Y que el ayuno, que es propio, bueno, pues un ayuno que hagas por las mañanas, yo eso lo he hecho toda mi vida porque yo nunca he desayunado. Entonces ya ahí tienes un ayuno intermitente. Hay muchos pacientes míos que no desayunan, pero ya desde toda su vida, porque no han querido desayunar. O sea, que eso ya es inconsciente o consciente que este individuo necesita no desayunar, ¿no? Preservar su salud ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Claro, ¿necesitamos comer tanto? No. Estamos enfermos por un exceso de información. ¿Y dónde está la información? En los alimentos, en la bebida, en el pensamiento auditivo, visual. Es de locos, es de locos. O sea, mi teoría de Dios, digo, luego Dios existe, por eso estamos vivos. Porque ahora mismo estamos en un asedio de información electromagnética, por ejemplo, que ya lo sabéis todos los que estáis aquí porque pertenecéis a este mundillo, que claro, ¿qué pasa? Que nuestro mundillo empieza, sabe, ya conoce, conoce todo lo que está pasando. Pero claro, eso se está desarrollando en vuestro cuerpo físico. Y es necesario subir la vibración para poder sobrevivir. Muchas veces, sí, Lidia, alimentándote bien, pensando bien y muchas otras cosas más, ¿no? Pero sobre todo subir la vibración, subir la vibración porque la emoción es tan impactante. Yo he tenido colegas, imaginaos, hace 30 años alimentándose muy bien. Y han muerto muy jóvenes por impactos emocionales importantes en un mes, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo soy la que creo en el destino y en el futuro de cada uno. Bueno, entonces, el fin no justifica los medios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el ayuno, así, ¿no? Ah, vale, vale. Bueno, sí, sí, me cambiando si quieres, sí, hasta que lleguemos a la sangre casi. Sí, ya te voy diciendo, sí, sí, cambia. Puedes cambiar. Bueno, aquí hablo de los inputs tecnológicos. El ayuno que evidentemente sirve para el azúcar, para bajar el azúcar, la tensión, el colesterol, para cambiar el pH, estimular las hormonas de crecimiento, la regeneración celular. Esto casi lo sabéis todos, ¿no? La prevención de enfermedades degenerativas. Bueno, ¿qué he visto yo en 30 y pico años en sangre llevando a cabo ayunos? Pues que la gente cuando hacía ayunos antes, su cuerpo, bueno, pues lo que quedaba luego, después del ayuno, su sangre, bueno, era más o menos óptima. Un ayuno con una buena salida, etcétera. ¿Qué estoy viendo ahora? Pues que no, que no. Cuando necesitamos una serie de materias para poder transformar realmente nuestra sangre y hacer algo de peso. Yo, por ejemplo, empecé a introducir, pues, bueno, pues las típicas hierbecitas, tal, yo decía, sí, pero el hígado, el hígado todavía se queda ahí. Tiene tanta información ese hígado que todavía se queda, o sea, es peor casi. Yo decía, pero es que el ayuno estamos acidificándonos a lo loco. O sea, aquí, la diva de los ayunos que digo yo, porque me encanta y ya sabéis, bueno, mucha gente se acerca a mi consulta diciendo, no me vas a poner ayuno, ¿verdad? Y cuando hago voluntariados en sitios, ya me temen, me dicen, ¿vienes con los ayunos? O sea, porque digo, hombre, a ver, y depende cómo, le digo, oye, que son vuestros votos. Y eso lo sabe Teresa Forcada, sí, muy bien. Claro, ¿qué pasa? Muchas veces entender que el ayuno está acidificándose el cuerpo, es verdad, se acidifica el cuerpo, ¿por qué? Porque sale toda sangre. Hombre, si tú coges tu casa y dices, vamos a hacer una limpieza a fondo, venga, empieza a sacar de ahí, 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 y lo ponemos todo aquí, ¿qué pasa? Pues que está peor que antes, está más sucio, porque hemos sacado todos los ricones al suelo, ahí, ¿no? Y lo hemos puesto ahí. ¿Qué pasa? Que mucha gente, bueno, ya acaba del ayuno y tal, claro, se le despierta el espíritu de golosina, porque en modo ayuno tú tienes una alta vibración, tú tienes una plenitud extraordinaria, sobre todo para aquellos que sabemos saborearlo, ¿no? Porque llevamos muchos años haciendo muchos ayunos, ayunos largos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se despierta aquel amigo, que este es el animal, ¿no? De instintos básicos, que todavía en vez de educarlo de una manera, vamos a decir, guiada y desde el corazón, lo hemos intentado educar desde la mente, y entonces se ha rebelado contra nosotros en muchas ocasiones, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, este animal empieza a decir, dame de comer, o sea, como si no hubiera un mañana, y a muchos os ha pasado, voy a hacer un ayuno, y después empiezas, ay, ay, es que, es que, yo no puedo, ¿eh? Es que yo no puedo, porque a ver si me va a pasar algo, incluso te lo inventas, a ver si me va a pasar algo, hola, o sea, imaginaos cómo somos y cómo es la mente, ¿no? Que la mente es este, ¿eh? Que la gente dice, pero, es que a mí me apetecía, me lo pide el cuerpo, digo, sí, ¿quién? Los buenos o los malos, porque claro, aquí, cada uno a su antojo, claro, pensar que si hay aquí microorganismos, por eso yo ahora aprovecho el ayuno para desparasitar, para sacar hongos, ¿por qué? Porque mucha gente tiene, vamos a decir, el yin más cargado que el yang, ahí. Y si empieza a mandar el yin, pues mal vamos, porque estamos en desequilibrio. Y encima, mentalmente está recibiendo esa información. Yo decía a la gente, cuando nadie hablaba de la microbiota, decía, pero estudiar los microorganismos de los ladrones, estudiar los microorganismos de los esquizofrénicos, de los genios, ¿no? Porque son personas que, evidentemente, tienen conexión con su cerebro. ¿Qué les están diciendo? ¿Qué les dice su comunidad de vecinos? ¿Qué información cruzada les está diciendo para actuar así? Incluso me iría más lejos. Yo creo que incluso el veneno ese que le llaman azúcar, que tanto nos gusta a todos. Porque al final, en un momento o otro, lo buscamos de pronto. Porque si somos honestos con nosotros mismos, todavía el animal, ese animal que hay que darle un poco de cuerda a veces y volverlo a casa. Darle cuerda y volverlo a casa. Porque si ese animal no le permites el espacio, te va a comer los ojos cuando salga. ¿Sabes? Porque nos reprimimos. Esa es la educación. La educación es de represión. En vez de canalizar esa información, esa energía que somos, somos generadores atómicos. Y tenemos que simplemente refinar esa información. Somos seres inteligentes. Vamos a evolucionar en diez años. Bueno, en diez. Vamos a alucinar. Esos agujeros negros que os he dicho. Vamos a viajar conscientemente. Aquel que abra lo suficiente su mente. Y esto va a crear transformaciones en nuestro cuerpo físico reales. Desde la conciencia. Pues claro, imaginaos en ese ayuno, por cierto, vuelvo a él, todo lleno de porquería. Todo lleno de porquería. ¿Porquería qué quiere decir? Bueno, pues imaginaos. Pues los que coman cosas que a lo mejor no les van tan bien. Son conservantes, colorantes, aditivos, potenciadores del sabor, edulcorantes. Entonces eso va subiendo. Cada vez va subiendo. Se va almacenando. Claro, ¿qué pasa? Que llega un momento que tu hígado no puede. Y con los disgustos, con el electromagnetismo, ¿dónde va? ¿Dónde lo encuentro yo? Sobre todo en el hígado. Y la sangre está hipóxica. Es que no respiramos. Solamente dices, oye, pero si yo, ¿cómo puede ser que tú vivas en Andorra y en esa cabaña a mil metros con este hígado? Uy, es que yo, es que tengo mucho disgusto. Yo, pues claro. ¿Y qué comes? Yo como muy bien. Pues vas a tener que empezar a aprender a gestionar tus emociones y a gestionar aquí al amigo. Porque este te está destrozando. Entonces las emociones de las que tanto hablamos, ¿qué pasa? Que el ayuno, tu mente está en un modo extraordinario. Igual que tu intestino está ahí como diciendo a ver qué pasa, ¿no? Imaginaos que en ese momento le pones orden, que es lo que os iba a comentar, ¿no? Imagínate que empezamos a desparasitar, a sacar hongos. Pero acordaos que cuando cambiamos el pH, esto lo ha hablado también con mi querida amiga Cala Cervera, nutricionista también. Cuando cambiamos el pH, incluso a través de los alimentos, a través de la respiración, la meditación, lo que sea. Cualquier cosa que incida en nuestro cuerpo físico, claro, se van a dar una bajada de unas bacterias, pero a lo mejor se van a potenciar un parásito o se van a bajar los hongos y se van a potenciar un virus. Y esas frecuencias serían las responsables de muchas veces esas crisis que hay en muchas enfermedades cuando empezamos a hacer algunos tratamientos. Entonces, por eso todo eso, a veces hay que guiarlo, hay que ser honesto con uno mismo. Y si realmente lo necesitáis, utilizar materias. Se tienen que utilizar materias. Entonces, igual que antiguamente, yo me acuerdo como mi abuela lavaba la ropa o los platos, pues eran jabones hechos con aceite de oliva. Pero ahora, como decía Ana María de Justicia en mi prólogo del segundo libro, ahora ya tenemos el conocimiento. Ya tenemos el conocimiento. Entonces, antiguamente, que los caldos de la abuela eran buenos, sí, pero con la mitad de grasa porque ahora no nos movemos. Ese es el conocimiento, ¿no? Fusionado con la sabiduría. Porque hay que llevarla de la mano y honrarla y respetarla, que eso nos ha traído aquí. Entonces, fijaos, ¿qué pasa? Que nosotros una de las cosas que debemos de hacer es ser conscientes que si ponemos una vajilla necesitamos sal, necesitamos, yo qué sé, ahora, brillantador, necesitamos antical. ¿Por qué? Porque las manchas son mucho más químicas ahora. Ahora hay más químico, hay cosas que se quedan incrustadas en el cuerpo. Los intestinos, no os lo cuento, nosotros en el centro tenemos hidroterapia de colon y fuimos personas que empezamos a meter muchas cosas en el colon para observar qué pasaba. Mis pacientes han tenido mucha paciencia con nosotros. Pero realmente porque estaban muy abiertos de sangre, muy abiertos de mente, muy abiertos de mente. Entonces, esto lo hemos ido observando en la sangre, porque en la sangre se ve el colon, se ve la placa colónica, se ve si tienes parásitos, se ve si tienes hongos. Todo eso lo vemos. Y yo veo a gente que toma muchísimas vitaminas porque lee mucho y dice, oye, que esta va muy bien. Y a mí me han dicho que yo, que la D3 ya no la observemos y va y se la toma. Un exceso de vitaminas también es un tema. También, ¿realmente la estás absorbiendo? También eso es un tema. Entonces, yo os digo una cosa. Con la que está cayendo, achicar agua. Limpiar, 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 limpiar. Y de vez en cuando tonificar. Pero limpiar, limpiar, limpiar. Y el ayuno es la base. ¿Qué vemos? Pues yo después de un ayuno veo acidificación. Hay mucha gente. Hay gente que no. Hay gente que se cuida más y no veo tanta acidificación. He visto algún mirlo blanco. Alguien que le ha trabajado. Sí, las fotos me dicen de la sangre. Ahora os voy a poner. Vale. ¿Puedes cambiar? Sí. Me olvido. Es que yo, jefe y yo, de lo que tenemos. Vale, ya puedes. Cámbiala, cámbiala, por favor. Cámbiala. Bueno, aquí os explico un poquito los beneficios de los ayunos. La sensibilidad a la insulina, que mejora. Ayuda a controlar el azúcar, que realmente es así. Que reduce la inflamación. Vivimos inflamados. Paso previo a cualquier degeneración. Pero acordaos que todo el día estamos produciendo cáncer. Que esto quede claro. Que el cáncer hay que normalizarlo. Que es un proceso de independencia dentro del cuerpo. Donde unas células deciden cortar el suministro del gobierno central. Y hacer la suya. Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues depende. Si tienes la mala suerte de ese día tener una revisión, pues a lo mejor te dicen, vaya. Y si no, pues a lo mejor dices, oye. Esto se reabsorbe porque el cuerpo es la leche. Por eso yo digo a la gente, no tengáis cargos de conciencia. Hacer vuestros ayunos para reabsorber todas aquellas materias que se están creando. Todas esas acciones que os pueden transformar la vida de un día al otro. Vamos a decirlo así. O sea, cuidar del cuerpo físico. Cuando hablamos de responsabilidad, la responsabilidad empieza por vosotros. Y lo más sagrado que se os ha dado, que es la vida. Vuestro cuerpo es el lugar donde debéis de hacer las grandes inversiones realmente. Y eso es muy importante porque es el único que os deja vivir el cuerpo. Entonces ahí, pues ya veis, reduce el estrés oxidativo, evidentemente. Además, yo lo veo. Yo veo cuando la gente está colapsada de estrés oxidativo porque se le han cargado todos los glóbulos rojos. Y de pronto dices, guau, qué bien te ha ido. Yo estoy esperando ahí mirarle, así como una niña pequeña, mirarle la sangre para decir, guau, qué bien te ha ido el ayuno. Sobre todo cuando me viene la gente muy enferma. Que le digo, ¿ves? ¿Ves? Porque ya olvídate del nombre de la enfermedad. Porque eso te está en el campo. O tienes un problema con ese nombre y más si te identificas con él. Olvídate del nombre de tu enfermedad. Olvídate, tienes un desajuste del vehículo, está desajustado. Hay que ajustarlo y nada más. Y trabajar para y por ello. Entonces, evidentemente, incrementa la capacidad de resistencia al estrés, protege contra las enfermedades neurodegenerativas. Yo trabajo mucho Alzheimer, Parkinson. O sea, yo he visto gente entrar con el baile de Sambito y salir, ¿sabes? Y salir a los, evidentemente, después de un tratamiento, pues de pronto que vengan autónomos. Autónomos, felices que están. Eso es una maravilla, es una bendición. ¿Pero por qué? Porque trabaja en el terreno que tenéis. Eso solamente es un huerto. Es un huerto que tenéis que levantaros cada día para cuidarlo. Sacar los bichos, airear la tierra, quitar las piedras. Es así. Y luego plantaréis lo que queráis y en él crecerá lo que vosotros toméis la decisión de que crezca. Bien. Entonces, ¿se pueden regenerar las células, las neuronas? Nos llamaban locos en aquella época. Nosotros, las viejas glorias, los que llevamos muchos años, a veces cuando nos juntamos, porque ahora hay muchísima gente, pero en aquella época, aquellos sí que estamos realmente locos. Porque decíamos cosas que, ¿qué dices? Que no. A ver, demuéstramelo, que da igual, que tú fíjate, porque yo tengo una persona con Alzheimer y estaba fatal, no sé qué. Y míralo ahora. O sea, hay algo que está pasando en tu cuerpo físico, ¿no? Entonces, evidentemente, el anti-age cerebral. ¿El ayuno sirve de anti-age cerebral? Sí, la gente rejuvenece por dentro y por fuera, la gente tiene ganas de vivir, conecta con el... Los hombres parecen niños, de pronto los ves ahí que tienen desprende. Las mujeres parecen niñas. Es que es una maravilla. Yo me encanta ver cómo rejuvenece la gente con el ayuno. ¿Por qué? Porque es una alta vibración. Es la alta vibración que podéis experimentar en vuestra vida y que debéis optar en el futuro por ella. Y vivir con esa sensación. Vivirlo para fijar esa información y poderla tener presente en vuestras acciones en el día a día. Elimina el exceso de agua, reduce los marcadores del síndrome metabólico, evidentemente. Y equilibra nuestros sistemas hormonales. Claro, yo tengo gente que me viene. Yo, por ejemplo, ahora ya empiezo con los 51, ¿no? La menopausia. Pues es que la gente que hace ayuno, la mayoría, y luego crea unos hábitos alimentarios, ahí voy, se queda todo al fondo a la derecha. Esos calores. ¿Por qué? Porque refrescas, refrescas el cuerpo. Tú, no me seques, ya me organizo yo, ya lo hago. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad. Somos algo, vamos a decir divino, por no decir que somos la hostia consagradísima. Porque es que de verdad os lo digo, es que el cuerpo es la leche. La mente piensa que sabe, pero cuando tú empiezas a saber más de la mente, porque estás yendo aquí, hoy honra este nombre, el open heart, realmente, el corazón es mucho más inteligente, y ahí está la sanación más barata que tenéis. Pero hay que ser muy generosos y abrirlo mucho y mucho la mente y las manos para poder llegar al camino más cerca y más lejos de vuestra vida. Bien, me pones, sí, mira, bien, esta de aquí, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que veo yo con la gente que hace ayuno y no toma nada? A ver, yo creé, dice, yo vengo a hablar de mi libro. Bueno, yo comparto lo que he creado porque yo he intentado, he trabajado con muchas materias a lo largo de mi vida, implementando, implementando, a medida que venía la sociedad peor, yo decía, tengo que añadir algo para los riñones, tengo que añadir algo para los parásitos, tengo que añadir algo. Entonces, claro, cree lo que se dice cóctel de vida, que es a base de arcillas, agua de mar y concentrados de hierbas específicos para cada órgano, para ayudarle en este modo ayuno, darle un empujón porque lo necesita, porque estamos asediados de información. Entonces, ¿qué vemos? Cuando la gente no hace nada, no toma nada, por ejemplo, evidentemente la gente me dice, pero Lidia, un ayuno total es un ayuno de agua, un ayuno de caldos, porque tú los haces de caldos, evidentemente, yo hago ayunos urbanos. ¿Qué quiere decir? Que son gente que está activa. Y no podéis tirar de beta, como se dice aquí, cagada pasturet. O sea, tirar de beta es tirar de los riñones. Cuidadito, porque cuando hacéis un ayuno caminando, es muy bonito decirlo, pero hoy día, que tenemos la capacidad, uff, la mente es la leche, el cuerpo no te lo cuento. Ahora, lo que queda luego dentro, ¿quién lo ve? Y tiene su repercusión, porque yo lo oigo y lo he visto, porque lo he visto mucho. Entonces, claro, fijaos, aumenta el ácido. Tendréis que hacer algo con el ácido después del ayuno. Claro, la gente ya ha hecho tres días. Ay, qué guay, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Y cómo comes? Sigo igual, entonces. ¿Tienes ese ácido en sangre? O sea, claro, el cuerpo se va a proteger, va a decir, bueno, pues, oye, envuelve esto en grasa y vuelve a meterlo a la despensa, porque claro, entonces, ¿ha servido de algo el ayuno? ¿De algo habrá servido? De algo. Por lo menos te he ido de la voluntad. Congestión de hígado. Mayor bilirrubina, evidentemente, cuando no tomas nada para el hígado y estás saturado, el hígado no gestiona, estás saturado de electricidad, estás saturado de frustración, de angustia, de ansiedad, de medicamentos, de gustos, de todo. Está. De grasas, de hidratos de carbono, más que de grasas, porque si algo han aprendido todos a darnos es hidratos de carbono para apelmazar nuestro cuerpo físico y desnutrirnos, desmineralizarnos y acidificarnos constantemente. Aunque esto del ácido está sobrevalorado, ¿eh? Eso también hay que decirlo, ¿eh? También eso de ácido y alcalino. Eso también tengo mi propia versión, porque lo veo. También, evidentemente, entonces, puede haber dolor del lado derecho. Si no tomas nada, hay gente que está tan colapsada y tiene el hígado graso. Hay mucha gente con el hígado graso funcionando por el mundo. Y entonces, ¿qué le pasa? Pues el lado derecho del hígado le duele, pero le duele que he visto gente retorcerse, ¿no? Evidentemente, pues ahí está la vesícula que colapsa. Es bueno dar algo para la vesícula, evidentemente, para ayudarle a abrirse, a abrir los canales de la vesícula y ¡clac! Los canales del hígado ¡clac! Que se abren. Necesitamos estimularlo porque él ya lo intenta, porque el ayuno es, venga, moda ayuno, vamos a limpiar la casa, venga, venga. Pero, oye, dame el caché 7. Momentos de publicidad. Lo digo porque es bastante biológico, biodegradable dentro de lo que cabe. Entonces, los riñones, igual, hay gente que tira tanto de beta. Claro, si tú te mueves mucho con el ayuno, por eso, por ejemplo, en Rusia, ves a la gente que se va a un retiro, a un sitio así. Y ahí está el río y bajan de ahí a ahí. Y está financiado por el gobierno, por cierto. Entonces, bajan de ahí a ahí al río. No se mueven más, más nada. O sea, nada. Nada. ¿Qué quiere decir? Es como estos, un ayuno es un ayuno. O sea, esto de jugos, de no sé qué, no. Que está el páncreas mareado. Que está el páncreas mareado. Que no. No, jugos no. Que cuando damos caldos, el caldo es un hervido de. Y lo que queda es nada y menos. Lo suficiente para que no tires de riñón. Si tiras de riñón, que es tu batería, te la cargas. Y estamos cansados. Entonces, ya estamos cansados porque vamos tirando mucho de beta. Claro, acordaos que cuando acidificamos también hay problemas en las tiroides. Cuidado. Acidificamos. Que claro, ¿por qué hay problemas en las tiroides? Porque las tiroides y las paratiroides empiezan a decir, también en los ayunos, ¿eh? Empiezan a decir, oye, dame calcio porque, claro, estoy tan ácido que necesito calcio. Que es lo más rápido, que me va a tamponar todo esto y me va a crear un equilibrio y no voy a morirme. Entonces, que eso lo crea cualquier enfermedad. El ayuno, lo que pasa es que te desenmascara lo que ya tienes. Incluso hay gente que me dice, es que una vez me hice de ayuno y me puse muy enfermo. Casi me muero, evidentemente. Porque venga a tapar, venga a tapar, ahora me tomo esto para tapar, ahora me tomo esto para tapar. Y no dejamos, tenemos tanto miedo al dolor que no dejamos que se exprese el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo grita lo que la boca calla. Y cuando te has callado mucho es como un túnel que te va apretando un callejón sin saluda que al final es ¡aah! Y me duele, claro que duele. Entonces, ¿por qué? Porque se va saturando. Y así se está expresando el cuerpo y más que se va a expresar. Porque hace cuando, antes del COVID, yo me acuerdo cuando presentamos el libro que me poseyó el espíritu de glosina y hablamos de que, bueno, en el futuro vendrán virus, bacterias y hongos que vendrían a hacer cosas ahí que ni la medicina en la ciencia podría contener. También hablamos de que 4 de cada 5, en ya, en ya, tendrá cáncer. Pero bueno, es que cáncer ya tenemos. Pero, ¿vamos a ser sometidos a qué? O vamos a tomar responsabilidades en nuestro cuerpo y, oye, vamos a empezarlo allá. Mira, yo no tengo ni idea. Yo cuando me pongo de ayuno le digo a la gente, yo no tengo ni idea de lo que tengo por dentro. Yo me he notado así, yo con mi abuela. Digo tú, déjame un ayunito, déjame descansar esta historia, me relajo, me voy al campo, me paseo por los árboles, a veces me subo a ellos y, oye, gracias jefe. Y me pongo los pies en un río. Mi historia personal, el otro día, ayer por la noche, a una amiga de meditación de hace muchos años, yo le explicaba, digo, mira, estoy metido en un proyecto que me puse uno de enero con toda la consulta y a la madrugada trabajar tanto que en abril estaba hecha una porquería. Y lo primero que dije, dije, me voy a los cinco elementos. Me voy a los cinco elementos. Me voy. Y me digo, mamá, ese sitio del inserso que vas tú, ese balneario por ahí por Castellón, en la profunda Spain, digo, ¿dónde? Y me fui allí. Oye, hacía tres días se había quemado gran parte del bosque. Hasta me metí en el fuego. Ahí en medio me diqué a pasear y a sentir la purificación del fuego, el río, todo, el aire. Había unos cañones de aire. En tres días yo era otra persona. O sea, ¿quién nos carga? ¿Quién nos da los electrones? Porque al final es energía. Para volver a meter en la batería. Señores, estamos hoy rodeados de medicina. Solamente vosotros dais la orden con vuestra conciencia cognitiva para llevarla a cabo, para que todavía haya una sobredosis de ello. Eso es lo más importante. Porque de hacer ya pasa, ¿no? Perdona, me podéis poner las imágenes y ya. Comen rollo, lo siento. Cuando se conecta esto ya. Bueno, hablo de la sangre, todo el valor que tiene, que es información, porque pasa por todas partes. Es el río de la vida. Es vida, ¿no? Es chishue, ¿no? Que le llamamos los chinos. Hablo de mazoemoto. Ya puedes pasar si quieres. Entonces, hablo de la salud como una alta frecuencia de vibración. Si nos mantemos en una alta frecuencia de vibración, hasta los microorganismos se estrellan con nosotros. Claro, mucha gente dice, bueno, es que nos están enviando ondas, Lidia, es que no sé qué, no sé cuánto. Yo en el COVID he visto de todo. O sea, incluso un chico, oye, que mi padre tiene un cartón de aluminio en la cabeza. Yo asistía, yo estaba ahí hasta que me paró la policía, yo iba al centro todos los días a asistir a la gente, a darles lo que no debe ser nombrado. O sea, venga, 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 ¿no? Y decía, digo, pero yo ya sé que tú estás sintiendo esas cosas, pero no te pongas el cucurucho delante de tu hijo en la cabeza. Yo ya sé de lo que va esto. Yo ya sé lo que tú pretendes. Pero claro, de puertas para adentro, de puertas para afuera, ¿para qué? Para que te ingresen. O sea, tenemos que ser también humildes sabiendo qué hay ahí fuera que nos va a comer, ¿no? Y este hombre lo quisieron ingresar a un psiquiátrico. Y yo, perdona, pero si es que tu padre tiene razón. No alimentes eso, Lidia, que te denuncio casi, imagínate. Y yo decía, pero es que él tiene razón, la radiación es así, él está sintiendo radiación, como lo sentíamos algunos que tenemos esas capacidades de sentir frecuencias extraordinarias. Entonces, bueno, hablo del campo, ¿ya puedes pasar, por favor? Sí, gracias. Bueno, sigue, 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 gracias. Para mí la salud es ese flujo del río, ¿no? Es un flujo del río. Imaginaos que hay un río y hay un palo. El palo cambia el pH. Empieza a haber bichitos, algas, empieza el agua, pues a lo mejor por arriba pasa un poco, pero por abajo empieza de la nada, cambia el pH y aparecen microorganismos. Incluso se pone verde el agua. Curioso, ¿no? En el cuerpo pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Quito el palo y entonces todo eso desaparece. ¿Será tan difícil la salud a estas alturas todavía? Es muy curioso, ¿no? Ahí tenemos la sangre. Tenemos algunas muestras, yo no sé si esto se ve. Me lo he comprado en los chinos esta mañana y parece que esto no tira. Pero bueno, me voy a acercar. Fijaos, vamos a ver, esto es, aquí yo por ejemplo es sangre, evidentemente hay diferentes formas de verla, desde el campo oscuro que mucha gente busca y conoce. A mí me encanta y me fascina el campo oscuro porque me recuerda al cosmos y cuando me meten en él la verdad es que estoy en casa. Me siento muy feliz de estar viendo sangre todo el día, aunque parezca un poco Draculilla, pero es así. Entonces, esto es contraste de fase, es otra forma de ver la sangre, es un contraste de fase. Ahí veías los glóbulos rojos que forman esas estructuras como si fueran gusanos. ¿Por qué? Porque antes veías algún mirlo blanco, ahora me cuesta de verlos mucho. ¿Por qué? Porque la gente tiene, esta imagen es muy sencilla de ver, quiere decir que los glóbulos rojos, excepto alguno que hay ahí suelto, dos veo yo, imagínate, lo demás está enganchado, pegado, como si tuvieran miedo. Están enganchados, han perdido sus electrones. Es como si vosotros perdéis el campo magnético y os engancháis pam, pam, pam unos a otros. Dicen, oye, pues no puedo comer, pues no me puedo mover, pues no puedo respirar. Eso nos pasaría si perdiéramos el campo. Ellos lo pierden para salvar la vida, para salvaros la vida, para salvarnos la vida. ¿Por qué? Porque los electrones, si los tiran al suero, entonces la acidificación no nos lleva de urgencias. ¿De acuerdo? O sea, lo que hace es alcalinizar los propios electrones del cuerpo. Pero claro, ¿a qué precio? Pues imaginaos, a robar muchísimos minerales. Pues ahí está colapsada, pues evidentemente esta persona cuando hace un ayuno, puede ya venir así, pero cuando hace un ayuno que no ha tomado nada, viene mucho peor. O sea, entonces empezamos a ver esto. ¿Veis estas rayas hepáticas? Eso es fibrina. No sé si la veis o me pongo en medio. Esa fibrina que veis, esas rayas que parecen de rotring, eso es cuando una persona está así. Bueno, cuando, por ejemplo, una persona tiene cáncer severo y ya está en, bueno, con la quimio que le ha frito las pestañas, entonces eso se ve muchísimo peor, evidentemente. Entonces ahí, pues vemos esa congestión de hígado, vemos esta forma aquí que vemos como una cruz así, que quiere decir que los tejidos, por ejemplo, después de un ayuno, cuando hay muchos clústeres, se llaman defibrina, que son como unas estrellas así negras, nos está diciendo que ha habido una reparación de tejidos, pero también un desecho de tejidos. El cuerpo se ha dedicado a sacar cosas que no le sirven para destruirlas. Y cuando las destruye, oye, hacen como los suizos, que la porquería orgánica, en vez de tirarla y quemarla, la tiran, la queman y la utilizan para las calefacciones en invierno. Pues esto es la leche. Aquí cogen los tejidos y los utilizan para construir lo viejo, porque ya sabéis que la energía ni se crea, se transforma. Muy bien. Esta es una gota de sangre, este planeta Marte, es una gota de sangre seca. Entonces su forma nos va a hablar de cómo está la persona a nivel digestivo, hormonal, etc. Ahí, bueno, esos puntos negros me están diciendo que hay parásitos, hay presencia de parásitos. Por ejemplo, fijaos, este es una chica, fijaos, ¿veis un órgano ahí? ¿Cuál sería más o menos? El hígado, sí. Pero un hígado muy inflamado. Es una persona con el 60% del hígado colapsado. ¿De acuerdo? Es un hígado que realmente ella estaba esperando para un trasplante. Su función es renal, terrible. El riñón estaba dándole mucha energía a todo el cuerpo, el corazón se le iba cayendo todo el tiempo. Esta persona hizo 42 días de ayuno. Yo le dije, yo te acompaño hasta los 40. Los dos son para ti. Yo creo en los ayunos de los 40, al no ser que dejes de comer de por vida. Que yo algún día, lo que pasa es que soy un matauro y me cuesta, pero algún día a lo mejor hasta lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Pues fijaos, ese hígado, me decía su cuerpo, mira el hígado como lo tienes, impresionante. Y eso que es una mujer maravillosa y ha hecho una transformación en su vida increíble. Porque al final, acordaos que la enfermedad no es una enfermedad, que no, que es un desajuste, que es una oportunidad de sanación, que cuando estás enfermo estás sanando. Estás sanando porque empiezas ahí a corregir tu vida, empiezas a decirle a tu padre que le quieres mucho, al otro que no sé qué, a estar más presente. Pues si es un maestro, ¿quién tiene la oportunidad de sanarse? Eso es una, eso, pero si es igual que ir al Tíbet. O sea, una enfermedad es un Tíbet en casa. O sea, duele más, pues no, o sea, a veces lo maestro zen, te pegan unos toques que te dejan bueno. Entonces, eso es muy interesante. Fijaos, aquí no he cogido las mejores, lo siento porque es que he tenido mucho trabajo estos días. Y mira, esto de aquí, por ejemplo, hay unas que son muy buenas porque aparecen las apófisis de las vértebras. Esto quiere decir, me está diciendo, hay una obstrucción vértebra y la gente, no sé, yo estoy muy bien, a mí no me duele nada. Pero si en tu campo hay una información que a ti, yo que sé, te han dado un golpe por la espalda que digo yo, y te ha quedado esa información, aunque no te duela, hay un corte energético en esa altura de esa vértebra impresionante y el cuerpo va y te la suelta. ¿Por qué? Porque eso, ¿sabéis lo que es? El palo en el río empezará, o algún órgano que está conectado con esa vértebra, a no funcionar igual. Cambiará su pH. Se instalarán, porque hay los prótidos, que sería el eslabón entre la vida y la muerte, que es, estamos ahí como en Serrat Palacín intentando algún día demostrarlo al mundo, aunque algún colega mío ya le han cortado las orejas por ello, pero trabajamos en silencio. Yo ya me retiré un poquito para trabajar en silencio porque soy más eficiente y más efectiva. Puedo ayudar a más gente también. Y fue muy interesante, ¿por qué? Los prótidos son pequeñas partículas de ARN que tenéis en la sangre, en toda forma de vida. Hay prótidos, los prótidos son como, imaginaos unas mosquitas negras que están haciendo así. Aquí no lo podéis, iba a traer el microscopio, pero la vamos a liar. Pero en vivo y en directo veis esas micropartículas que si una frecuencia de ARN, o sea que tiene información, tienen bases genéticas. Si una frecuencia, pam, le da la información, es como una impresora 3D, empieza y crea. Le da la información y eso crea, crea una forma. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenéis que ver la cantidad de información que un humano, que estamos jugando todo el rato con información y que no nos tienen que meter nada dentro. Desde fuera, con una frecuencia, tú tienes promotores, precursores de vida, los microorganismos, si yo soy un virus que vibro a las 148 hercios y estoy entre vosotros, igual que puedo causar ser un virus bueno, también podría ser un virus un poco más negativo en nivel de electrones y alguno que estuviera bajo de su sistema inmunológico y su campo, pues porque ha sufrido un impacto y está bajito, está triste, podría recombinar esa información y empezar a tener, a estar enfermo. Pero claro, muy interesante, porque al final, ¿por qué no todo el mundo acaba de enfermo? Porque eso es, a mí, en mi pueblo, una pandemia es aquella que llega un virus y arrasa. ¿Vale? Y estamos aquí muchos todavía y todos los que hay, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque esa información no se expresa en todos los cuerpos de forma igual, porque cada uno somos únicos e irrepetibles y cada uno tenemos un sistema inmunológico diferente, con asociaciones diferentes, os voy a decir. Y cada asociación genera una historia totalmente diferente. Por eso la pluralidad universal. Es que es una belleza, es una belleza sublime. De verdad os lo digo, es que yo me emociono. Mirad, aquí, pues esto sería campo oscuro y esos piquitos que se ven entre las células, los glóbulos rojos, ahí veríais los prótidos. Esos prótidos son procursores, esto lo tenéis en el cuerpo todos. Dos, cuando hay muchos, cuando estáis en ayuno y aparecen muchos, quiere decir que posiblemente, por ejemplo, cuando la gente, yo le digo, ven cuatro horas antes para que te pueda pinchar y no me desvirtúes la muestra, porque cuando coméis aparecen muchos prótidos en sangre, muchas posibilidades por ese cambio de ácido al comer. Entonces, claro, les digo, si tú vienes en ayunas y hay muchos, muchos, demasiados, esos microorganismos en un medio ácido pueden mutar. ¿Y qué veo yo ahí? Bacterias, bacterias, bacterias. Veo que han mutado, estos son como los Pokémon esos que salen por ahí. Van evolucionando unos a otros, unos a otros. Fascinante, sin salir de casa. O sea, ¿tenemos que ir a algún sitio a buscar una enfermedad? No, no, ya in sight. Y tampoco es tan difícil activarla. No es tan difícil. Solamente tienes que activar una frecuencia. Pues aquí, ¿cómo se llamaba aquella mujer? La Clar, la doctora Clar, que tuve el placer de conocer hace muchos años, cuando Campoy hacía sus congresos del cáncer en Madrid, pues, ¿qué hacía? Pues, hacía unos aparatitos, ¿no? Que lo que hacían era emitir frecuencias para darle la inversa a un microorganismo en positivo. Pues, si yo voy generando la otra frecuencia, ¿qué quiere decir? Que yo también puedo activarla, ¿de acuerdo? Se puede activar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener miedo porque, uf, pues sí que estamos expuestos a todos. La humanidad lo ha estado siempre. ¿Qué es lo que puedes expresar? ¿Hasta dónde puedes llegar con todo esto? Crear una alta vibración. Y aquí os lo pone el nombre de este lugar, Open Heart. O sea, abrir el corazón, vibrar lo más alto que un humano puede vibrar. Porque ni siquiera tenemos que ostentar a seres espirituales. Si somos capaces de ser humanos, con toda la boca abierta y llena, esto ya os va a salvar la vida. Entonces, es muy interesante. Fijaos, esos prótidos también pueden ser positivos. Porque si yo como bien, pienso bien y hago el bien, y estoy coherente, esos prótidos, si no están desmadrados y hay un buen campo, puede regenerar tejidos. Códigos, buenísimo. De ahí la sanación en cualquier versión. Porque aquí cada uno habla de su libro. Porque cada uno tenemos unos códigos de sanación diferentes. Y a veces vosotros estáis caminando un tiempo con unos. Ay, este me he hecho cromoterapia. Ay, me he hecho acupuntura. Me he hecho no sé qué. Ay, pero es que esto no me ha servido. ¿Cómo que no te ha servido para nada? Evidentemente que te ha servido para todo. Estabas haciendo camino. Estabas recibiendo información de unos y de otros. Con lo cual, estabas siendo más grande que tú mismo. Más grande que tú mismo. Esto es muy interesante. Fijaos. Por ejemplo, bueno, esto es una placa colónica. Esto, cuando se ve esto, quiere decir que la persona en sus tuberías, sus cañerías, tiene, pues a veces, pues residuos de gluten increíbles. Nosotros en las hidroterapias sacamos, pues yo que sé, de aquí al suelo, a veces largos, largos. En las hidroterapias últimamente sacamos cosas que a veces parecen aliens, que son unas formaciones gelatinosas que parecen fetos humanos de los intestinos. Lo que tenemos en los intestinos es alucinante. Y cuando tú tienes parásitos aquí, tienes parásitos aquí. Cuando tú estás en modo negativo, tienes Houston, estás parasitado. Sí o sí. Siempre hay parásitos. Si tú te ves muy negativo, aplícate el cuento. Desparasítate. Dices, uy, qué mal estoy, estoy fatal. Y no sé qué. Y tu mujer, oye, pero es que no sé qué, porque no sé cuánto. Sube la vibra y desparasítate. Te tienes que desparasitar porque la que estás recibiendo es información de los intestinos. Que ahora lo digo con la boca abierta porque todos habéis leído mucho de esto. ¿Por qué? Porque a través del sistema mesentérico le están dando la señal. Este es el portavoz. Este es el que baila casca. El bocazas. Pero realmente la información de los bichitos, la forma de pensar que tenemos, depende incluso, por eso dicen, ¿no? Depende también de lo que comemos y cómo lo expresamos. Eso es muy interesante. Muy. Entonces, bueno, la placa colónica. Cuando empiezo a ver estas formaciones aquí, blanquitas ahí en medio, le digo a la gente, venga, a cuidar el campo. Que lo tienes muy descuidado. Están saliendo ahí bichitos. Empieza la degeneración. Quiero decir que, pero claro, yo tengo gente que, es que ahora todo el mundo le sacan los pólipos, evidentemente, porque hay tanta gente que va a hacerse pruebas, pero es que antes los producíais igual. O sea, no creáis que ahora, pero ¿qué pasa? Pues que se reabsorben también. Pero claro, por eso tenemos que estar enfermos para sanarnos. Por eso para mí el ayuno es una herramienta de sanación. Que lo utilicéis, que lo utilicéis, que yo, hay ahora un hashtag de estos que le llaman, es que yo no soy tan ciber, que dice que, bueno, ayunemos, hagamos ayunos el lunes, que incluso hasta, bueno, estoy intentando llegar a personas poderosas del sistema. Hasta si alguno ve ahí, pues hay gente que me dice, pero ¿cómo puede ser que tu libro lo tenga el Papa? Porque sale una vibración. Porque bueno, porque yo digo, voy jugando, el sistema también juega conmigo, yo con él y digo, a ver, ¿tú conoces a este? Pues dale esto y que vamos a ver si podemos mover esto allí. Y vamos a ver por qué. Porque si nosotros dejamos un día de comer, vale, gracias, si dejamos un día de comer, todos, todos, imaginaos la repercusión planetaria. Y cuando tú renuncias, otra célula puede beneficiarse. Y de aquello que tú renuncias, que ganas la vida, otra célula en otra parte del cosmos o del mundo o de tu ciudad, se está beneficiando de aquello de lo que tú estás privándote. Él sana con lo que come y tú sanas ayunando. O sea, es un estado de conciencia, el ayuno es un estado de conciencia. Si me apuras, puedes ser planetaria, si me puedes, puedes ser de sistema solar, incluso si me apuras de vía láctea, que nos vamos muy lejos. Fijaos, esta sangre que está así, toda agolpada, muchas veces la gente cuando no toma nada, nada y hace un ayuno, lleva una hipoxia, pero lo peor es que lo deja así, porque no es consciente y no hace nada, no hace nada. O sea, cuando hacéis un ayuno, ahí empezáis a trabajar vuestro campo, ahí acabáis de empezar a comprar una parcela y ahí empieza el trabajo. Cuando compras una parcela, ¿qué haces? Pues quitas las hierbas, quitas las piedras, aireas la tierra. ¿Plantas ya? No, vamos a quitar los bichos primero, porque si no se las van a comer las semillas, luego ponen las semillas, luego ponen las vitaminas, el agua, el no sé qué. O sea, la gente me dice, pero esto va a ser muy largo. No se vayan todavía, aún hay más. Porque claro, acabas de empezar, empiezas a ser consciente, el ayuno te abre la puerta, la conciencia de decir, wow, acabo de comprar una parcela que es mi cuerpo, porque acabas de volver a casa. De pronto te encuentras la parcela y dices que hay ahí. Oye, qué interesante. Pues, ¿y qué tengo que hacer? Sacar las piedras y qué tal. Y sin darte cuenta, generas conciencia y presencia de qué vive realmente el espíritu, de la presencia. Y cuando estás presente, generas una alta vibración electromagnética, que si estás ahí solamente con tu presencia, en el vacío del presente, lo que estás emanando, estás dándole medicina a todos. O sea, si hay alguien que esté presente en este momento, le damos las gracias. Porque al final, todos somos uno. Y ese es el camino de la libertad. Entonces, ahí, esto es muy interesante. Fijaos que ahí, pues ahí vuelve a estar agolpada, aquí vuelve a estar agolpada, aquí vuelve, vuelve. O sea, son personas que han hecho... Mira, por ejemplo, esta es una chica, una chica el otro día me vino con artritis, una artritis brutal, le dije a los médicos, lo siento, pero no tenemos remedio, corticoides y tal. Y digo, ¿y tú te lo has creído? Venga, hombre, ¿en serio? O sea, hay un pequeño pasillo, hay un pasillo como de aquí a allí, de mi consulta, donde la gente está sentada, venía con las muñecas de famosa. O sea, así, tardó cinco minutos. Oye, ayunito, quince días, vino en veinte segundos. Porque aquello, una chavala joven, monísima, con ganas de comerse el mundo y experimentar, que para eso ha venido, estaba lapidada, tenía un lápiz en la cabeza. Digo, hola, ¿y te lo has creído? Ah, 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 o sea, que tú ya no te llamas Vicky, te llamas artritis. Vaya, pues yo tenía que apuntar a Vicky. O sea, no os creáis, no os lapideis, la mente es la leche, la mente conecta y ya, el Papa Google, ahí te lo baja, te lo descarga, todos los efectos secundarios, los primarios, el no sé qué, absolutamente todo de todo. O sea, que la información también es peligrosa. ¿Y qué queréis? Acumularla. Si acumuláis información tenéis un problema. Estaréis enfermos. En cambio, si soltáis, 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 incluso mucha gente como nosotros, si no damos, nos enfermamos. Y si nos atisbamos y no somos capaces de conectar con, realmente, con la libertad de la mente, no podemos ni sanarnos nosotros mismos. ¿Comprendéis? O sea, que ahí, ¿qué tenéis que hacer con esto? Empezar a cuidaros. Después de un ayuno hay que empezar a cuidarse. Pero de verdad, acordaos, tenéis la parcela, tenéis las llaves de la parcelita y ahora que toca, venga, next, y ahora que toca, venga, next, y venga, no paréis hasta que esas células respiren, cuando empiecen ellas a respirar, vosotros tendréis más presencia, estaréis con vuestro cuerpo físico más ligero, vuestra mente. Entonces, ya estamos, ¿verdad? No sé si queréis hacer alguna pregunta así como muy rápida, ¿alguien? Eso te iba a decir, que si quieres cinco minutitos para preguntas muy rápidas, por favor. Venga, por favor. Toma, toma, espera. Gracias. Que sea pregunta rápida, por favor. Yo tengo un láser este ahí. Tengo una hermana con 56 años que empezó, bueno, y diagnosticaron bipolaridad, empezaron a meterle medicinas por un tubo y luego se le degeneró, esclerosis múltiple. Lleva ya bastantes años así, veintipico. Está ausente total. ¿Crees que puede haber algún, no sé, gracias? A ver, yo mientras haya vida, hay esperanza. Yo cuando me viene la gente a ver desde la otra punta del mundo, desde la tierra de fuego, me viene alguien a decirme, vengo a que me sanes, y yo lo primero que le digo es, tu fe te ha sanado. Dalo por hecho, porque has recorrido miles de kilómetros para venir aquí, con lo cual el que te vas a sanar es tú. Pero yo, o sea, yo soy muy cabezota, sitauro, ya te lo he dicho. Entonces yo busco y busco y busco y busco, hasta que el paciente me deja, yo siempre digo, hasta donde tú me dejes ir, vamos a ir. Entonces ella, evidentemente, hay que hablar, ver las condiciones, ver el campo, pero ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? Si yo he visto cosas extraordinarias, ¿por qué no? Porque evidentemente está muy intoxicada, está muy intoxicada. Por eso que todas las enfermedades psiquiátricas, evidentemente lo único que hacen es calmar un poco al personal, no le sacan ni sus neurosis ni sus historias para que no hagan demasiado daño ahí fuera, pero siguen con todo lo mismo. Entonces hay que trabajar, hay que transformar aquí mucho, hay que transformar, hay que sacar, hay que limpiar, hay que quitar metales pesados, que hay muchísimos, los respiramos, están en la sopa. O sea, es que ahí hay trabajo, pero es igual que si tú me dices, Lidia, es que quiero construir una casa así. Uy, madre, para hacer aquí los cimientos, ¿sabes? O sea, pero bueno, vamos a hacer el estudio y vamos a por él. Evidentemente, la primera, yo siempre digo, venga, tira, pero ¿cuánto vas a apostar? Si apostas 10, vamos, si no apostas 10, no. No pierdas ni tu tiempo ni tu dinero. Pero si vas a empezar a cavar, cava y hazte el huerto que quieres. Si no, olvídate, ¿para qué? Adelante, hazlo. A ver, sí, dos preguntas más y tenemos que cerrar. Me preguntan dónde vives, ahora supongo que podrás darle algunas tarjetas. Ah, vale, vale, sí, ahí Santi, si quieres, ay, pásales el, a lo mejor quieren apuntar su nombre y su mail, porque a veces, pues, bueno, enviamos alguna, algo que hablo, que digo, escribo, yo qué sé, cosillas. Compartir. Hola, quería comentarte sobre el tema de la limpieza hepática de Andreas Moritz. Yo lo estuve haciendo por lo menos 20 veces y lo dejé de hacer. Quería preguntarte, porque al final ya creo yo que no se limpiaba, ya no salía nada de aquellas bolitas verdes que salían al principio. Y me quedé en la duda si aquello ya era demasiado para mí o qué, bueno, y en general. Bueno, todos los que somos viejas glorias, es decir, llevamos muchos años en el mundillo, muchos, muchos, hemos hecho, hemos trabajado con métodos de Andreas Moritz hace muchísimos años, o sea, realmente desde que salieron, ¿no? Y yo he vivido todo con Andreas Moritz. He visto como gente colapsaba y se te iba de urgencias, como no sé qué, pero cosas muy buenas también. Porque al final, investigando, porque a mí me venía gente con los botes al principio de esas piedras a mi consulta, igual que me vienen con cosas raras que le salen en las heces. No queráis ver mi fototeca, que alucináis. Entonces, ahí, cuando tú haces 20, claro, lo que yo tengo claro a día de hoy, que es como una trampa de un ratón. O sea, en verdad, el aceite de oliva lo que hace es estimular la bilis, evidentemente. El limón abre los canales, sobre todo, ¿no? Yo he tenido gente, incluso yo una vez tuve un ataque de vesiculilia hace años, y yo con limón, con bicarbonato y magnesio, o sea, lo que era el parto, la burra, en un momento abrí rápidamente los colodocos, me puse calor y hasta a día de hoy, ¿no? Bueno, mi epigenética es bastante hepática y por eso. Ahora, esto, podrías hacer muchas y seguir segregando. ¿Por qué? Porque también el aceite se emulsiona con el limón, etc., y genera esas formas. Ahora, que te ayuda a abrir los canales de la vesícula biliar, ya te lo digo. O sea, realmente es así. ¿Tú no has tenido problemas ya más hepáticos o haces buenas digestiones? Bueno, si te mejoró, vuelve a hacerlo, no te preocupes. O sea, no es una cosa terrible. ¿Ves? Hay gente que cuando tiene el hígado muy mal, el ácido málico le va fatal y encima genera unos gases increíbles, o sea, se ponen para reventar. Yo he tenido pacientes que han hecho también Andrés Morales y decirle, no, para, 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 ¿sabéis? Porque se lo colapsa y el problema de las piedras de la vesícula también es el páncreas, ¿eh? Hay que tener cuidadito ahí. Sí, 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 sí. ¿Siguiente pregunta? Sí. Yo solo te quería preguntar si se puede combinar el ayuno con el agua de mar. No, si haces un ayuno. Cuidado que estoy aquí, ¿eh? Ya lo sé. Pero yo he tenido, yo como soy una abeja bloria, los he visto de todos colores, ¿no? El agua de mar es maravillosa, ¿de acuerdo? Pero para todo y más, para todo y más. Yo la utilizo mucho para mis pacientes. Pero en un ayuno, ¿qué pasa? Que puede haber una subida de tensión increíble. Bueno, ya he tenido sustillos con algunos pacientes, cabezoncillos del mundito, que digo yo, que está muy bien, pero no es el momento. Hay muchos momentos para hacer aguas de mar. De hecho, uno del mundo, del mundillo, que muchos de vosotros conocéis, cabezón él también, cabezón yo, se puso a hacerlo y le pegó una subida que acabó en el hospital. Y yo le dije que no, que no, que yo veo lo que pasa en la sangre, que yo veo lo que pasa en la sangre, que se concentra mucho, que te va a pegar un subidón. Y así fue. Y me ha pasado con algunas personas. Ah, a ver, ella no utilizó isotónica, pero da igual, o sea, yo creo, pero creo que el agua de mar, con una buena alimentación depurativa o en un proceso depurativo que no ayuno, ayuno es otra historia, ayuno viene de serie y es sagrado, el ayuno es sagrado, pero un detox o una limpieza, métele agua de mar, claro, por favor, y tanto, y sobre todo los intestinos que están muy inflamados, muy inflamados. Y hay que regenerar, hay que limpiar, son heridas, el agua de mar lo cura, cura las heridas. Vale, nos vamos de tiempo. Dos preguntas rapidísimas más, ella y yo. El clorito de sodio. Yo me imagino que tú conocerás el tema este, ¿verdad? Porque no te he escuchado. Yo he venido a hablar de mi libro, ¿eh? Pero lo conoces, ¿verdad? Claro, son muchos años. Claro. Cuando vino este hombre ya a España, pues yo fui a la primera reunión que él vino, estuve con ellos e hicimos esas cosas que se hacen, hemos investigado mucho, yo he dado mi cuerpo a la ciencia también para eso, incluso en Vena, hemos hecho muchas cosas. Pero ya desde hace muchos años. Bueno, última pregunta, rapidita. ¿Cómo programarías tú un buen ayuno? ¿Cómo programaría un buen ayuno? Para mí, programar un ayuno, mucha gente y en clínicas y todo te dicen, meh, tres días antes, no sé qué, no sé cuánto, para mí es la última cena. Yo digo a la gente, haz la última cena y la gente es curioso, porque incluso que la gente que nunca come pizza ese día come pizza. ¿Por qué? Dicen, nunca como, ¿cómo puede ser? Digo, porque es tu última voluntad. Porque el ego sabe que va a morir. ¿Vale? Entonces, como sabe que va a morir, pues dice, quiero una pizza, que nunca la como. Pues imagínate. Entonces, lo que hago es, le digo a la gente, bueno, ya sabes que si tú no te preparas, pues vas a tener un poquito, quizás más de dolores de cabeza, por la toxemia, porque hayas inflamado tu cuerpo de manera generosa el día anterior. Entonces, yo una de las cosas que hago, claro, si hablo de mi libro, yo les doy el cóctel de vida. El cóctel de vida, pues son varias soluciones para los riñones, para el hígado, para los parásitos, para los hongos. Y incluso doy un tónico. ¿Por qué? Porque yo he estudiado Gerson, la terapia Gerson, y como estoy viendo que viene, yo es que soy visionario un poquillo. Entonces, como veo lo que viene y lo que veo y lo viene, 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 pues entonces ya empiezo a trabajar con las glándulas. Y por ejemplo, hay un tónico que lo estoy introduciendo ahí, para que haya sanación. Entonces, hacemos el cóctel de vida, trabajo con los intestinos, o sea, trabajo a nivel intestinal también durante el ayuno. Porque, ¿dónde se puede reparar mejor una pared? He venido a hablar de mi libro y tú me traes mi libro. Mi libro. Bueno, ¿dónde se puede reparar mejor una pared? Pues cuando no comes nada, cuando está vacío, cuando haces una hidroterapia o dos o tres durante un ayuno. Por ejemplo, hidroterapia, aprovechar el viaje. Esto es desde hasta, esto es como el túnel de lavado. ¿Usted qué quiere? ¿El programa uno, dos o el completo? Pues claro, ya que te metes, vete al completo, invierte en hacer un completo. Y una vez que haces como mínimo diez días, porque acordados, a partir del séptimo empieza a regenerarse realmente el hígado, sexto, séptimo. Y hacer una buena salida, tantos días o más, como ayuno habíais hecho. Y luego unos buenos hábitos, que la cosa hasta cuarenta, yo el cóctel de vida cuarenta o casi dos meses llego a dar a la gente. Porque para que eso se asiente bien y para que los órganos no estén medio sucios a medias, sino que hagamos algo potente. Por eso hay gente que realmente puede hacer una transformación en su cuerpo físico generosa. Pero siempre hay que dar algo más. Hoy día a pelo, no, estamos muy saturados. Y entonces los efectos secundarios son mucho más fuertes y mayores. Que eso es lo que me estoy encontrando. Por eso he ido introduciendo cosillas. O sea, no porque venga solamente a hablar de mi libro, sino porque he mirado muchas imágenes en sangre y hay que seguir ayudando el cuerpo. No lo dejéis a medias. Es como enseñarle un caramelo a un niño y luego se lo sacáis. Se va a vengar, os va a sacar los ojos. Acordaos que el niño está aquí y aquí. Aquí sois libres. Aquí y aquí condenaos. Todos. Ay, libro, me dicen por ahí. Bueno, yo me he ido a hablar de mí. Bueno, del ayuno a la conciencia. Ya hace muchos años que está por ahí. Conócete a ti mismo. Es tu único propósito de la vida. Ya está dentro del Vaticano. Vamos a ver si ahora me reúno con él y le digo que tenemos que hacer unos pequeños reajustes en el mundo. Muchas gracias, Lidia Blanquez. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por vuestra voluntad. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien.